Sí que había tres cosas, sí que hay tres cosas en mi vida que sí que quiero ser por encima de todo. Una es imposible y otra casi imposible y una ya la tengo. Esto lo pensaba siempre cuando era pequeña. Quería ser cantante, ¿puedo cantar? Quería ser millonaria, ¿quiero serlo todavía? Tampoco es que sea lo más importante pero me encantaría. Y después por otra parte siempre quise ser invisible porque creo que cuando eres invisible tienes muchas posibilidades de ver cosas que en otras circunstancias no verían. Podrías escuchar un montón de cosas y podrías, por ejemplo, saber lo que piensan de ti o podrías, no sé, un montón de aventuras. Entonces, por eso compuse esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!